Lavarropa Fruzilogic Diamond Blast. Autorrestart. Tambor arriba. Abrimos. Encendido. Lavado. Un cargador de jabón. Ahí salió. Hay que cargarlo. Cargamos jabón. Vamos acomodando la ropa. Vamos acomodando la ropa. Uniforme circular. Balanceado. Cerramos. Encendido. Está esperando a ver cuánto tiempo es lavado. Siete es mucho. Lo que tomo de vuelta. No, eso son un minuto. Era. Susy. Favoritos. Ah, favorito. Programa. Lana no. Acá. Programa. Chino. El more clean. Silenciosos favoritos. Inicio. Ahí está. Ahí está. Y listo. Creo que va a tardar unos 18 minutos. Minutos. Una hora después. Ahí tenemos todo.